¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el calendario hace que coincida el viernes con el 13, fecha que históricamente fue asociada a la mala suerte, aunque en América Latina muchas veces se trasladó también a los martes 13. Si bien en algunos países el viernes 13 está fuertemente asociado a la mala suerte en otros, como Uruguay también se toma el martes 13 como negativo. El 13 en sí, en la antigüedad, fue asociado con el apocalipsis, el anticristo y la muerte. Parasevedecatriafobia es el término que ha utilizado para resumir el miedo a los viernes 13. Pero ¿cuál es su origen asociado a un viernes? La leyenda más difundida sobre el origen del viernes 13 se remonta a 1307, cuando en esa fecha un grupo de caballeros templarios, quienes poseían gran fortuna, fue capturado y asesinado bajo la orden de Felipe IV de Francia. Años más tarde, fue capturado Jaque de Molay, el último gran maestro de la orden de temple, quien fue condenado a la hoguera. El detalle es que antes de morir lanzó una maldición, papá Clemente, caballero Guillermo, rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, 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 hasta la decimotercera generación de vuestro linaje, dijo. Si bien su muerte no ocurrió un viernes 13, la historia asoció la maldición a la fecha en que comenzó la eliminación de los templarios templarios. Es que lo cierto es que antes de un año fallecieron tanto Felipe IV como Clemente V. Otras tragedias ocurridas posteriormente, un viernes 13, confirmaron la creencia. Se destacan el incendio en Vitoria, Australia, ocurrido un viernes 13 de diciembre de 1939, donde murieron más de 70 personas, más vinculado a Uruguay, la fecha en la que se estrelló el avión de las Fuerzas Aéreas en los Andes que viajaba con el equipo de Ravi y que ocurrió un 13 de octubre de 1972. Más cerca en el tiempo, en enero de 2012, el crucero Costa-Concordia se quedó barrado en la isla de Giglio, en Italia, y murieron 30 personas. El temor al viernes 13 fue reforzado con la saga de películas que inició Sean Koenigman de la versión escrita por Vitor Miller que en varios países de América Latina fue promovida como Martes 13. El terror venía del suspenso de una película que contaba la historia de un grupo de jóvenes que eran asesinados de uno, de una. Si bien esa fecha fue la única que hizo Koenigman, luego le siguieron una saga de más de 10 cremaques. Y muy bien, esto es más o menos la historia, queridos oyentes, del viernes 13, de la mala suerte de un viernes 13. Bueno, esperemos que no pase nada. Vamos a ser positivos, esperemos que no pase nada. Así que bueno, vamos arriba con todo. Y para despedirme, no tengo buenas noticias climáticas para estos próximos días. Gracias, Mateo. Capaz que tenés un dron de salto y me manda algún pedido de comida para acá, para San José. Sale un dron de salto, me trae la comida y yo le mando la plata con el dron para que vuelva salto de vuelta. Es una broma. Bueno, cuando anden en salto, con todo el gusto ahí estaremos con Mateo, con Lucía y con toda la barra salteña ahí. Un saludo a toda la gente linda de salto. Y gracias, Mateo, por la difusión de siempre. Y bueno, arriba con todo. Bueno, decía que no tenía buena noticia en materia de clima porque de acuerdo a lo que publica subrayado, subrayado.com.uy, desde el domingo 15, el día de la final de Francia ante Croacia y hasta el viernes, se pronotican lluvias todos los días, de domingo 15 al viernes 20. Se espera un ascenso gradual de las temperaturas en todo el país entre el este, viernes y el sábado, según las perspectivas de meteorología. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUME, publicó este miércoles un informe con las perspectivas de fenómenos climáticos para los próximos 10 días. Hasta el sábado 14 de julio, no se esperan precipitaciones en todo el país, según el INUME. Sin embargo, hacia la noche del domingo, existe una probabilidad media de lluvias escasas al sur de Río Negro y en el noreste. El lunes 16 se prevén precipitaciones escasas en gran parte del país. Mientras que, entre el martes 17 y jueves 19 de julio, las lluvias se intensificarán desde el norte y noreste y se extenderán a todo el país con acumulados entre 50 a 80 milímetros al norte y 40 a 60 milímetros en el sur. Para el viernes 20, existe una probabilidad de bajas precipitaciones escasas y dispersas para la región norte y noreste del país. El sábado 21 no se esperan lluvias. En tanto, se espera un ascenso gradual de las temperaturas en todo el país entre el viernes 13 y el sábado 14 con máximas que llegarán a los 19 grados a 21 grados en el norte y 17 grados a 19 grados en el sur. Y las mínimas rondarán entre los 8 a 10 grados en todo el país. Para el domingo 15, las temperaturas irán aún más en ascenso. En el norte, la mínima será entre 11 a 13 grados y la máxima 21 grados a 23 grados. En el centro y sur del país, las máximas descenderán a entre 13 y a 15 grados y la mínima entre 8 a 10 grados. A partir del lunes 16 y hasta el miércoles 18, volverán a aumentar las temperaturas con máximas entre 19 a 22 grados para el norte y entre 13 grados a 15 grados para el sur. A partir del jueves 19, se espera un nuevo descenso en las temperaturas en todo el país. Entonces, mirá vos, junto a mi cumple, alcanzando su mínimo el día viernes 20, día del amigo, con mínimas entre 7 a 9 grados en el norte y 6 a 8 grados en el sur. Mientras que las máximas rondarán los 13 a 15 grados en el norte y 10 a 12 grados en el sur. Es un frío imponente. Pero bueno, aquí le dejamos el resumen meteorológico, más lo que leía anteriormente, lo del viernes 13. Y bueno, un bloquecito musical más. Y venimos ahora sí definitivamente con la despedida. ¡Gracias!